Lo han dicho voces también en tu partido, Madina lo ha dicho, no hemos sido nosotros refiriéndose al PSOE los que hemos traído el cambio, el peor resultado, por lo tanto un poquito más de tranquilidad, un poquito más de suavidad y no olvidar una cosa fundamental, no olvidar una cosa fundamental. Efectivamente, como ha dicho vuestro secretario general, los ciudadanos no votaron pacto, votaron cambio y nosotros podremos llegar a acuerdos con quien esté dispuesto a cambiar. Ni una sola duda respecto a que nosotros queremos frenar al PP y sacarles de las instituciones, pero quien quiera entenderse con nosotros, Pedro tiene que dar un giro, no vale decir que el PSOE no va a dar giro, si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo.